... ...esa exposición de amantes de la pintura... ...que nace precisamente aquí... ...en nuestro Museo Municipal Opedida Señor... ...que representa una asociación de pintores nuestros... ...de aquí, de la ciudad... ...y que anualmente organizan una exposición... ...a través de sus obras, de pintores, la mayoría locales... ...y que quieren, pues con lo que recauden de esta exposición... ...ayudar a la asociación Síndrome Down Caminar... ...una exposición que significa acoger de nuevo... ...pintura, arte y cultura... ...que es la base fundamental de este museo... ...unido en este caso también a la solidaridad... ...y a ese compromiso social de artistas... ...que quieren también, pues a través de su obra... ...ayudar a aquellos que necesitan de apoyo... ...y que necesitan, pues por especiales circunstancias... ...pues más apoyo que el resto de las personas. ¿Sí, claro? Gracias.